Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Estás listo? 9 Ok ¿Te puedes llamar mañana? ¿Eres más tiempo después de las 5? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Te puedes llamar mañana? ¿Estás listo? 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 para comenzar la cocina hoy. Se ve limpio. Aquí, ¿verdad? Esto cubre todo. Todo, hay más aquí. Sorry. La siguiente semana, ¿ok? Me tenían que haber pagado el viernes. Hola, mija. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Y tus amiguitos? ¿Qué tal la escuela? Te extraño tanto, mija. Me hablaron de la escuela otra vez ayer. Le pegó a otro niño y después... ¡Mamá, déjame en paz! ¡Ya, basta! Me tengo que ir antes de que te saquen el ojo. Te hablo luego. A ver, cuincles, que no se pueden quedar... Hello? Daniela, ¿no puedo platicar ahorita? Yo te envío. Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Qué está pasando? ¿Estás hablando en el teléfono cuando debería hacer tu trabajo? Sorry. ¿Estás hablando con tus amigos? ¿Es eso lo que estoy pagando para ti? Puedes dejar ahora. No dinero. No hay dinero. ¿Es que hay dinero? No estar en el teléfono. No hay dinero. 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 ¿Qué estás hablando? Michael? Michael? No hay dinero? No hay dinero. ¿Puedes dejar el teléfono, por favor? No hay dinero. 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 ¿Has ganado? ¿Has ganado? ¿Has ganado por el trabajo? Bueno, Fernanda dice que no se ganó, debe ser un error. ¿Has ganado por el trabajo? ¿Has ganado por el trabajo? ¿Has ganado por el trabajo? ¿Por qué se ganado por el trabajo? No trabajo. Él me ha ganado mucho dinero. Él me ha ganado mucho dinero. Él me ha ganado el día de la semana. Él me ha ganado. Él me ha ganado. ¿Dónde estás? Puebla. Puebla. Es un lugar en Puebla. 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 He ganado. Puebla. 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 ¿Puebla? ¿Estas bien? ¿Cómo te escuchas? ¿Qué es lo que te escuchas? ¿Estas bien? ¿Puedes probar algo al ser humano? No, no lo has hecho. ¿Puedo usarlo? No. ¿Qué es lo que te puse? No me gusta. ¿No tienes que ir a casa? ¡No me gustas! ¿No tienes así? Fernanda con el chacón. ¿Qué? Fernanda. ¿Qué? Sí. Sí. No, sí. No, no, no. No. En la época, en la época, en la vida, en la vida, en el día, en la vida. Ah... 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 Uh... ¿Viste a Janky? No, 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 no. I know where he is. No, 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 no. Michael here? Who wants to see him? I'm a client. I hired Fernandez with the agency. No problem. I can send you some other girl if you're not happy with that one. No, it's not that. We need to speak to him. Me dijo que no está aquí ahora. Estoy hablando de inglés. ¿Qué parte no te hizo? Los estáis. Los estáis. Los estáis. Con el lado. ¡Mijol! Ah, esta es Gelbfisch. ¿Qué puedo hacer para ti? Te senti Fernanda para limpiar después de lo que nos acordamos. ¿Qué es el problema? El problema es que no pagas. Todas las leyes dicen que también. Tienes que pagar ahora. Estabas todo el camino aquí para decirme eso. ¿Sabes? Cada friday es lo mismo. ¡Gimme mi dinero ahora! ¿Qué piensas estás hablando? Estás hablando de esas chicas russas. Es por eso que no tienen trabajo. Si te cuesta realmente, ¿verdad? Si te cuesta realmente, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los trabajadores de los desiguales en este país? ¡Sos un criminal! ¡Layas! ¡Puedes dar la cuenta de las monedas! ¡Puedes dar la cuenta de las monedas! ¡No, man! ¡Puedes dar la cuenta de las monedas! ¡Dame mi dinero! ¡Puedes dar la cuenta de las monedas! ¡Cantarles! 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 ¡Qué genial! la pire del sol y la pirámide de la luna recuerdo que es tan, tan grande y quieto puedes parar por un momento piensa piensa suena tan tranquilo y un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.